Pues muchas gracias, muchas gracias Pedro, muchas gracias Ivette, muchas gracias a todas y a todos por venir, una disculpa por la tardanza, tuve unas complicaciones, pero ya estamos acá, ya estamos en la sesión de creación de aplicaciones en Power Apps y lo único que vamos a necesitar instalar en lo que hablamos un poco de qué es Power Apps, de dónde viene, cómo lo podemos usar, si tienen iOS, si tienen dispositivo iPhone o iPad, descarguen esta aplicación, Power Apps, así nada más. Les mando el link por el chat para que la puedan descargar sin problema alguno, deje aquí, lo pongo para todos y listo, esta es la versión para iOS y esta es la versión para Android, cabe destacar que van a necesitar una cuenta de alguna organización, alguna cuenta de una empresa que esté asociada con Microsoft, pero pues eso no hay mucho inconveniente o incluso con un correo institucional de alguna universidad se puede hacer de manera totalmente gratuita. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitan una cuenta de este estilo? Bueno, las aplicaciones de Power Apps no están diseñadas para publicarse en la Play Store o en la App Store, no, es otro enfoque, es para hacer aplicaciones internas de tu universidad, de tu empresa, de tu organización. Por ejemplo, podrías hacer una aplicación para llevar el inventario, las entradas y salidas de producto de tu almacén, por ejemplo. Por ejemplo, podría ser una aplicación para subir las tareas a los profesores o que los profesores puedan registrar las calificaciones de las y los alumnos de manera muy sencilla. Esa también podría ser otra aplicación. Hay muchos usos y muchas cosas que podemos usar no solo en Power Apps, sino a través de la Power Platform de Microsoft. Si ustedes van a Power Platform, que es si ustedes buscan en Google, Power Platform, podrán ver toda la suite de Power Platform. Microsoft tiene, por lo menos en sus servicios de nube, cuatro suites principales de servicios empresariales, que es la de Office, ya es la que todos conocemos, Word, Excel, todo eso. Dynamics 365, que es para gestión de la empresa, tipo CRM, ERP, todo eso. Si ubican SAP, es más o menos eso. Si ubican Salesforce, es más o menos eso. También tiene Azure, que son sus servicios de nube y que de hecho todas estas corren a través de Azure. Y tenemos la Power Platform. La Power Platform son cuatro herramientas que nos ayudan a construir soluciones empresariales, a automatizar nuestros procesos empresariales y a resolver problemas dentro de la organización. Tenemos Power BI, que es el más conocido. Power BI es un servicio de Business Intelligence. Es decir, sacarle provecho a los datos. Puedes traer tu Excel y sin modificar el Excel origen, tú puedes moverle a los datos, sacar reportes, hacer algunas simulaciones, estadísticas, un buen de cosas. Y publicarlas ya sea dentro de tu empresa o el público en general. Tenemos también Power Virtual Agents, que es un creador de bots sin código, en el que tú puedes crear un código que responda a preguntas de los clientes, de empleados, diferentes cosas. Tú lo llenas con una base de conocimiento y el bot con inteligencia artificial va encontrando las mejores respuestas. Tenemos Power Automate, que es para hacer flujos automatizados. Por ejemplo, cada vez que te llega un correo y si tiene un archivo adjunto, guardarlo en tu OneDrive, por ejemplo. O guardarlo en Google Drive. Algo que tiene también esta suite es que no solo se conecta con servicios de Microsoft, sino también con servicios de terceros, como Salesforce, como Twitter, como Google Drive, con todas estas herramientas. Y ya por último, tenemos la que nos atañe hoy, que es Power Apps. Power Apps es la solución de creación de aplicaciones de Microsoft. Es low code y no code al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Eso ya lo vieron en el panel ayer y ya lo vieron más a fondo. Yo creo que cabe destacar, decirlo de nuevo. Low code es programar muy poquito y usar mucho código y no code es programar nada. O sea, no tienes que programar absolutamente nada. Y ya dice, y para PC, para PC y Linux no lo puedes instalar por una razón. Porque estas aplicaciones que vayamos a generar en Power Apps se ejecutan desde la web. También puedes usarlas desde la web y tú simplemente entras al navegador y ya. Bien, o sea, ustedes, quien no la quiere instalar, puede probar sus aplicaciones en el navegador. Bien, bueno. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es el siguiente. Van a entrar a este link que yo les mando acá. Make.powerapps.com Es el link de la suite de Power Apps. Bien, acá podemos tener otras, aquí pueden ver otras opciones. Esto de Dataverse es una conexión única de datos entre todos los servicios de Microsoft. Por ejemplo, si tú tienes un servicio de bases de datos, SQL en Azure, que es la nube de Microsoft. Si tú tienes eso y aparte tienes un servicio de base de datos en tu propia computadora o en tu servidor, en tu centro de datos. Y aparte tienes otro en AWS, por ejemplo. Puedes combinarlos todos y hacer solo una entrada por medio de Dataverse. Se puede, se puede extraer información de muchos, de muchos orígenes de datos. Y Dataverse también es el que permite interconexión entre los diferentes servicios de Microsoft. Bien, bueno. Ya una vez estando aquí, si tienen alguna duda, si hay alguna pregunta, con gusto la resuelvo y ya. Primero vamos a ver el entorno de Power Apps. Ahí está, déjenme mejor les comparto. Así, espérenme. Les voy a compartir solo la ventana que vamos a usar. Listo, ahí está. Perfecto. Ahora, vamos a ver. Primero tenemos de este lado el menú. Inicio, aquí creación de aplicaciones rápidas. Las aplicaciones que no solo has creado tú, sino que han creado otras personas de tu organización. Como estoy dentro de un tenant llamado Innovación Virtual. Hay otras personas, por ejemplo, este señor Abel creó una aplicación llamada Prueba Modelo. Yo no puedo acceder a esta aplicación, como pueden ver. ¿Por qué no puedo acceder? Porque esta persona no me ha dado el permiso. Yo en Power Apps, desde esta plataforma, puedo decir quién tiene permiso de acceder a mi aplicación y quién no tiene el permiso de hacerlo. Sin en cambio, si yo entro a esta de test, con doble, empieza a cargar, empieza a cargar el... Y aquí está. Aquí pueden ver el simulador. Este es un test rápido que hice ayer. Y aquí pueden verlo. Y esto me tomó, ¿qué? Cinco minutos. Nada más. Vamos a aprender cómo hacer una de estas cosas. Bien, bueno. Ahora, ¿cómo empezamos? Hay tres tipos, tres tipos de aplicaciones que podemos hacer en Power Apps. Aplicaciones de lienzo en blanco. ¿Qué quiere decir? Que literal, tengo la pantalla en blanco y yo le puedo meter lo que yo quiera. Le puedo meter un formulario conectado con un Excel, con SQL. Le puedo meter una base de Excel, le puedo meter muchas cosas. Una aplicación basada en modelos. Es decir, que si yo ya tengo una base de datos hecha, yo puedo decirle a Power Apps que agarre esa base de datos y me genere formularios, vistas, detalles, todo el CRUD. El CRUD es creación, lectura, read en inglés, update, actualización en inglés y delete, que es eliminación en inglés. Si las apps no se publican, ¿no se pueden comercializar estas apps? Mira, no se pueden comercializar estas apps al público en general. Pero la forma de comercializar esto es tú haciendo estas implementaciones en empresas. Es decir, que tú podrías decirles, mira, yo tengo la solución para tu control logístico interno. Entonces, tú ahí podrías gestionar y haces una aplicación en Power Apps. De hecho, se usa mucho para esos casos y también se puede usar para hacer prototipos o MVPs, mínimos productos viables, para empezar a validar tu idea de una aplicación. Ya después, cuando quieras sacarla al público en general, la metes en otro framework o algo por el estilo. Funciona con base de datos pervasi, 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 no lo he escuchado, déjame ver si está bien o no. Base de datos pervasi. No necesitan software o algo por el estilo o algún tipo de base de datos. Si puedes decirme con más específico eso o no es si está más escrito, pervasi BD. Ah, pervasi SQL. No, no funciona con pervasi. No, ¿por qué? Porque no está soportado por medio de Azure. Si lo soporta Azure, si lo puede soportar, entonces sí funciona a través de esas bases de datos. Pero mientras, no. Funciona con Postgres, funciona con Cosmos DB, que es un NoSQL. Funciona con MySQL, funciona con SQL Server. Funciona con otras bases de datos, pero esta, que yo sepa, no está soportada por Azure. Así que no. Incluso MaríaDB lo puedes usar. Bueno, ahora, vamos haciendo esto. Mientras, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Check. Vamos abriendo este, aplicación de lienzo en blanco. Ahí está. ¿Cuánto costaría una licencia para desarrollar e implementar un inventario básico en una empresa? Si tienen licencias académicas para una universidad. Gracias. Este, sí, sí las tienen. Si tú te vas a Power Apps, no make.powerapps, no, sino powerapps.microsoft.com. Si tú te vas a esta página, vas a poder ver acá los precios. Esto está en euros. Lo voy a cambiar a dólares. Por aquí está, español, España. Ah, por aquí está, español, México. Vamos a ver. Ahí está. Son 106 pesos por usuario y por aplicación. Es para el plan de suscripción. Para el plan de pago por uso, es este, es un plan un poco más robusto, donde está enfocado más a empresas. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, tú puedes acceder a diferentes ofertas a través de los servicios de Microsoft. A veces te dan sponsors por adquirir otro tipo de productos como Azure, acuerdos con Microsoft. Hay un programa que se llama Microsoft for Startups, donde puedes usarlo y te dan ciertos créditos o ciertas licencias de Power Apps. También tienen algunos programas universitarios. El chiste es que te acerques con la gente de Microsoft. De hecho, aquí lo puedes contactar. Decirle, mira, yo soy una empresa, quiero hacer esto. Yo soy una organización, una universidad, quiero hacer esto. Aún así, Power Apps tiene un periodo de 30 días de prueba. Tú puedes hacer las aplicaciones que quieras y puedes usar quien quiera de tu organización por 30 días. Aquí hay una trampa dentro de tu organización. Tú podrías hacer más correos si tienes la posibilidad de cambiar de correo a correo. Y nada más compartirse entre una y otra la aplicación y la otra persona puede seguir la aplicación. Y así, es una trampa que te puedo dar, pero así como tal, gratuito, gratuito para toda la vida no existe. Sí, sí existe un costo acá. Bien. Primero, ya estamos aquí en la aplicación de lienzo en blanco. Esta la vamos a empezar de cero. Vamos a elegir que esté enfocada para teléfonos. Para teléfonos y vamos a poner que esté acá. Aquí le voy a poner un nombre de la aplicación que les gusta. Aplicación 1. 1, 2, 3. Siempre le pongo así. 1, 2, 3. Ahí está. Listo. Aquí, si es la primera vez que usas Power Apps o que usas estas aplicaciones en tu cuenta, te va a pedir esto de qué país eres y demás como para tener estadísticas nada más de tu uso. ¿Ok? Bueno. Entonces. Entonces, acá podemos elegir una de estas opciones. Crear un formulario ya con datos que nosotros tengamos o crear una galería, una galería de imágenes. Vamos a omitirlo. Aquí le vamos a dar en comenzar. Quiten esto para que no llegue nada a su correo. Y ahí está. Ya estoy dentro del lienzo de Power Apps. Lo voy a hacer más grande para que se vea mejor. Y aquí está. Esto se basa a través de pantallas. Aquí le doy en insertar. En este apartado. O le doy en este más también. Y podrán ver que aquí tengo diferentes tipos de controles. Puedo tener diseño, multimedia, mostrar fotos y demás. Vamos a hacer una entrada de texto. Sencillita. Nada más la arrastramos. Y aquí queda. Y ahí está. Mi entrada de texto. La puedo hacer un poco acá. Y listo. Ahí está. ¿Ok? Aquí está mi entrada de texto. De este lado. Yo voy a. Puedo poner. ¿Cuál es el texto que me va a aparecer como predeterminado? Ya saben. El hint. Este como placeholder. Ajá. Aquí vamos a ponerle. No sé. Nombre. Ahí está. Vamos a ponerle el nombre. El tipo de dato que le vamos a poner. Ya sea de texto. O de número. Esto va a hacer que en el celular. Se cambie al. Al teclado numérico. O al teclado de texto. Ajá. Aquí puedes poner una sugerencia. Como placeholder también. Y podemos poner que. La fuente de este. Del texto que vayamos a escribir. Sea. En negrita. Sea centrada. Sea de diferentes cosas. Podemos cambiar el. El borde también. Por ejemplo. Vamos a ponerle un color morado. Y ahora mi borde de mi texto. Es morado. Bien. Acá puedo tener. Otro. Por ejemplo. Un selector de fecha. Aquí está. Ahí está mi selector de fecha. Bien. Esto lo que va a hacer. Es que cuando tú le piques. Aquí. A este botón. De un calendario. Te va a abrir. El selector de fecha. De tu dispositivo. Y te va a permitir. Elegir. Aquí. Power Apps. Usa. El selector de fecha. Que ya tiene Android. O que tiene iOS. O sea. Se apalanca. De estas herramientas. Vamos a meterle. ¿Qué otra cosa? Vamos a meterle este. Un switch. Ahí está. Vamos a agrandarlo. Para que se vea bien. Y ahí está. Un switch. Ya saben. Que es encendido o apagado. Sí o no. Aquí igual le podemos poner. En el label. Le podemos poner. Un nombrecito. Por ahí. Bueno. Aquí está desactivado. Si queremos asociarle. Un label. Una etiqueta de texto. Le podemos poner acá. Una etiqueta de texto. La recorremos. Recorremos. Y aquí. Escribimos el texto. Que aquí le vamos a poner. ¿Qué te gusta? Este le vamos a poner. Este. Usuario. Activo. Por ejemplo. Ahí está. Cuando yo le doy clic afuera. De este campo de texto. Entonces. Ahí. Ya se ejecuta este cambio. ¿Bien? Bueno. Vamos a ponerle un botón. Un botón acá. Que diga botón. Y aquí le vamos a poner. Enviar. Datos. Ahí está. Puse otra. Otra costa. Ahí está. Enviar datos. Listo. Ya con esto. Tengo un pequeño formulario. Sencillo. El cual yo lo puedo conectar. A otros medios. Ahora. ¿Qué puedo hacer ahora? Lo que puedo hacer es. Probar. Mi aplicación. Con este. Con este botoncito de acá. Este de aquí. Este. Este que parece. Como el de reproducción de música. Y. Aquí yo ya puedo. Previsualizar. Cómo se vería mi aplicación. Le voy a dar. Y aquí te lo muestra. En la vista web. Yo aquí quito. Y puedo escribir. Aquí vamos a poner. Jesús. Aquí pongo la fecha. Me abre el selector. Ahí está. Y aquí está. O ser activo o desactivo. Bien. Listo. Y le damos en enviar. Aún no tiene funcionalidad. Ahorita se la vamos a poner. Solo es para que vean. Que esto es drag and drop. O sea. Arrastrar y dejar ahí. Bien. Aquí hay una duda. Es como un mockup. Sí. Sí. Esto ya es un mockup. Esto. Ya es un mockup acá. Bueno. Aquí te da como unas recomendaciones. Pero vamos a agregarle. Una. Una función. ¿No? Para eso. Vamos a clicar. En el. En el botón. O en el elemento. Que queramos ponerle la función. Por ejemplo. Aquí. En. Cuando apretemos el botón. Y le damos a dar en acción. Aquí en la pestaña de arriba. En esta de acá. Vamos a irnos a acción. Y aquí en acción. Podemos tener diferentes elementos. Por ejemplo. Puedo irme a otra ventana. Puedo ir. Puedo mandar estos datos. Puedo hacer muchas cosas. Que yo quiera hacer. Vamos a ver. Por ejemplo. Vamos a ponerle una acción. Vamos a poner que cuando se selecciona. Hace una transición al screen 2. Por ejemplo. O. Podemos hacer que. A ver. Podemos hacer que esto. Esto de aquí. Se oculte. Podemos hacer un buen de cosas. Podemos llenar un dato. Podemos hacer. Bastantes cosas. Normalmente los botones acá. Se usan para navegar. ¿Cómo puedo hacer esto? Bien. Sencillo. Lo voy a hacer de esta forma. Acá. En este. En vista de árbol. Aquí puedo ver. Todas las pestañas. Todas las ventanas que tengo. Y yo aquí. Puedo agregar. En mi vista de árbol. En inicio. Puedo agregar otra pantalla. Y aquí tengo varios. Este. Varios templates. Que ya puedo usar. Para agregar toda la pantalla. Los enlaces. Las bases de datos. Está sencillo. ¿Eh? Ahora. Lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Para nada más. Hacer una navegación. Ahorita. Vamos a darle en este de correcto. Este proceso se completó correctamente. Felicidades. Bien. Y aquí. Nada más le voy a agregar. Para. Para regresarnos. Le voy a agregar un botoncito. Botoncito. Ahí está. Un botoncito. Voy a centrar. Y le voy a poner. Regresar. Listo. Ahí está. Ahora. Dentro de este. Me voy a acción. Me voy a navegar. Me va a mandar al screen 1. Y ahí está. Me va a hacer la transición. Al screen 1. Y en el screen 1. Al enviar datos. Me va a hacer la transición. Al screen 2. Este de acá. Navigate. Screen 2. Ahí está. Claro. Yo dentro. De este botón. Puedo meterle más datos. Por medio de esta función. Como puedes ver. Pero ahorita lo vamos a ver. Y hay formas. Mucho más fáciles de hacer. Bien. Mientras. Vamos. A darle. Para probarlo. En el. En el botón de reproducir. Vamos a quitar esto. Aquí. Y. Aquí está lleno. Vamos a desactivar. Le vamos a dar. En enviar datos. Me manda. A la otra ventana. Y luego le voy a dar. En regresar. Así de sencillo. Ahora. ¿Cómo le hago. Para mostrarla. En mi. Este. En mi. En mi dispositivo móvil. Muy fácil. Mira. Nosotros. Tenemos que guardar. Esta aplicación. O sea. Ahorita ya está. Guardada. Si tú te sales. Este. Simplemente. Ya. No se pierde la información. Pero hay que darle. Formalmente. Guardar. Nos vamos a archivo. Aquí en archivo. Y. Nos vamos a guardar. En la nube. Ahí está. Le vamos a poner. Así. Aplicación. Uno. Dos. Tres. Y acá abajo. Le damos. En botón guardar. Aquí tú nada más. Eliges el nombre. Que quieras. Que se muestre. En tu aplicación. Y listo. Ya se está guardando. En la nube. De Power Apps. En la Power Platform. Acá. Yo puedo hacer dos cosas. Uno. Compartirlo. A otras personas. Y cómo se hace esto. Cuando yo le doy en compartir. Lo que va a hacer. Es mostrarme esta ventana. Y yo. Voy a escribir. Nombres. De usuarios. Que estén dentro de mi organización. O sea. Correos. Los cuales. Puedan acceder. A esta aplicación. Bien. Ahora. Para yo poder verlo. Voy a conectar mi celular. Para que lo puedan ver. Gracias. Estoy al 65% de batería. Escuchar. A ver. Para que lo puedan ver. A ver si. Se puede compartir la pantalla del celular acá. Estaría chido. Ah. No me deja. Ah. Creo que sí puedo. Ahí está. Se requiere plugin. Ok. A ver. Vamos a contestar. Mientras tengo una duda. ¿Puede repetir por favor. La acción del botón. Regresar. Por supuesto. Mira. A ver. Vámonos. La acción del botón de regresar. Sí. Mira. Yo. Me voy a mover. A mi screen 2. Aquí está. El screen 2. Agrega un botón. Nada más. Le doy aquí en el más. Y arrastro el botoncito. Y ya. Ajá. Y ya nada más le puse desde acá. O dándole doble clic aquí. Le puse regresar. Listo. Y luego. Le doy clic a ese botón. Porque es al que le voy a poner la acción. Y le doy aquí. En este de acción. Ajá. Disculpa. No estamos viendo tu doble. Tu pantalla. Nada más estamos viendo una. A ver. Lo que comentaste. No. Lo vimos. Listo. ¿Ya la ven? Sí. Ya. Ajá. No disculpa. No disculpa. A ver. Ah. Aquí está. No se ve la pantalla. Ok. A ver. De nuevo. Nos vamos al screen 2. Acá. Desde esta vista. Arrastramos un botón. Este de acá. Le ponemos regresar. Si quiere le cambiamos el color. Por ejemplo. Ahí está. Vamos a seleccionarlo. Y aquí está el color. Vamos a poner morada. Porque power apps es morada. Ahí está. Y entonces. Aquí. Le vamos a picar acá. En la pestaña de acción. Para decirle. A dónde queremos que vaya. Le damos en navegar. Y aquí seleccionamos la ventana. A la cual queremos. Si estamos en screen 2. Vamos a regresar. A screen 1. Y aquí le damos. Bien. Y ya. Simplemente. Ahora lo corremos. Desde ese botoncito de acá. De vista previa de la aplicación. Y aquí ya nos regresa. Enviamos. Regresamos. Enviamos. Regresamos. Enviamos. Regresamos. ¿Ya? Ok. Bueno. Ahora. Para yo poder verlo. Dentro. De mi celular. Lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. A ver. ¿Qué dice? Ajá. Déjenme. Estoy conectándome. Zoom. Ok. A ver. Espérame tantito. Vamos a. Voy a poner todo mi desktop. Y ya está. Espero. Ahí me podrían corroborar. Si ya pueden ver mi pantalla. Porque no me deja salir de esta ventana. Sí. Ya la vemos. Ah. Ok. Perfecto. Ok. Aquí está la. La de Power Apps. Es este. Este cuadro. O este rombo. Morado. Le vamos a dar clic acá. Empieza a abrir. Les va a pedir iniciar sesión. Inicien con su misma cuenta. Y. Acá podemos ver. Una ventana de. De inicio. Podemos marcar aplicaciones favoritas. Aquí no sé. Un proveedor. Podría marcar su aplicación favorita. Y podría siempre acceder a ella. Nos vamos a todas las aplicaciones. Este que está aquí abajo. Todas las aplicaciones. Actualizamos. Para que salga la nueva. Y ahí está. Aplicación 1, 2, 3. Aparece este lapicito. Porque nosotros podemos seleccionar. Pueden modificar el icono que va a aparecer. Pero aparece el lápiz por default. Porque es una aplicación de lienzo. Esta es la. El icono por default de estas aplicaciones. Entonces yo le doy acá. Empieza a abrir. Y ahí está. La aplicación. Mira. Y ahí está. Yo ya estoy escribiendo desde mi celular. Aquí abro para. Mi selector. Activo. Desactivo. Yo puedo hacer zoom con doble. Lo puedo agrandarlo. Deben enviar datos. Se completó. Regreso. ¿Por qué no se guarda? ¿Por qué no aparece el otro botón de regresar? Sencillo. Porque tengo que guardarlo primero. Ya se ejecutó. Y se guardó el cambio. Sí. Pero ayudarle a guardar. Es como hacer un comedia en GitHub. O sea. Yo le estoy mandando y diciendo. A ver. Este cambio ya se hace efectivo. Y así. Y para salirme de esto. Simplemente. Me regreso. Y ya. Ya con eso. Pueden probar sus aplicaciones. Se me olvidaba que el iPhone ya tiene. Este. Que ya tiene esto. Bueno. Ok. Así. Así las pueden hacer. De manera sencilla. De manera súper fácil. Y. Vamos a aprender más cosas. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Espérenme tantito. Después. Que les voy a pasar un link. Que tengo por acá. Les voy a pasar el link. Déjenme ver. Déjenme ver el link. El link. El link. El link. El link. Que está acá. Espérenme. Permítanme tantito. Permítanme tantito. El link. El link. Aquí lo tengo. Ahí está. Vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo. Ahí está. Copiar. Dirección. Del vínculo. Si. Si no pueden ver. Lo que estoy viendo. No se preocupen. Nada. Estoy copiando un link. Que es el link. Que les voy a mandar. No se espanten. No se espanten. Ustedes no tienen que hacer eso. Yo les mando el link. Ok. No se velaben mi teléfono. Me faltó algún paso. El paso. Que deberías hacer. Es primero conectarte. Con tu misma cuenta. La misma cuenta. Con la que estás usando. Power Apps. Acá. En mi caso. Rockstar. Arroba. Innovación. Punto MX. Ajá. Luego. Lo que tienes que hacer. Es irte a archivo. Y le tienes que dar. En guardar. Ya. Ya con eso. Ya están los cambios. Si yo le doy en publicar. Estará disponible. Para todas las personas. En la organización. Ajá. Bien. Aquí de hecho. Aquí te da más información. O puedo editar detalles. Y decir. Que departamentos. Puedo. Este. Tienen. Esta aplicación. Que icono va a mostrar. Esta aplicación. Por ejemplo. Vamos a ponerle. No sé. Una banderita. Vamos a ponerle. Un red flag. Ahí está. Es un red flag. Listo. Ahí está. Y ahí está. Esto es lo que. Van a ver los usuarios. Le vamos a mostrar. Aquí. Qué orientación. Quieres que tenga. Tenemos muchas. Muchas características. Que podemos modificar. De nuestra aplicación. Pero se debe de dar. Aquí en archivo. Y en guardar. La debes de guardar. Para poder visualizarla. Si no. Aunque le dejen. El iconito de reproducir. No se va a poder ver. Que dice. No me deja abrir el link. Me pide iniciar sesión. Pongo el correo. Y me dice. No puede iniciar sesión. Con una cuenta. Este. No puede iniciar sesión. Con una cuenta profesional. O educativa. Qué raro. O sea. Yo. Yo tengo aquí la misma. Es una cuenta profesional. O sea. Está extraño eso. Podría. Se instalar. Y volver a instalar. También se puede. También se puede hacer eso. No. ¿Qué estás usando? Android y iOS. Descarga estas aplicaciones. Las de acá. Este. Que eso también puede influir un poco. Bueno. A ver. Ahí está. Ahora. Vámonos a lo que sigue. Ya. A ver. ¿Qué dicen acá? Sí me deja. Incluso con una licencia. A1. De la educativa. Sí. O sea. Yo tengo igual la licencia. A1. Que esta es una licencia. Profesional. A1. O educativa. No me acuerdo. Pero sí te deja. Sin problema alguno. Ahora. Lo que no pueden hacer. Estas licencias A1. Son portales. Eso si no lo pueden hacer. Ya requiere una licencia. Un poco más robusta. Pero. No vamos a hacer portales. En esta ocasión. Yo puedo hacerlas ahorita. Este. Necesitaríamos otra cosa. Bueno. Les paso el link. Les paso el link acá. Ahí está. Dice. Pero sí puedo compartir. A toda la organización. Sí. Sí puedes. Desde este apartado. Acá. De publicar. Y. Ya. Todos lo van a poder ver. Y ejecutar desde su celular. Sí se puede. Sí se puede. Ok. Les paso ese link. Que está ahí. Este link. Lo que va a hacer. Es descargarles. Un zip. Ahí está. No tiene virus. Ni nada. No se preocupen. No. No se preocupen. Está. Va calado. Va garantizado. Ok. Esto. Lo vamos a meter. En un OneDrive. Ajá. ¿Cómo hacemos esto? Bueno. Acá. Una forma fácil de ir a OneDrive. Es la siguiente. Nos vamos. Aquí. A estos. A estos puntos. A esos puntos de la esquina. Superior izquierda. Y aquí nos vamos a OneDrive. Que sea en la misma cuenta. Y debe ser OneDrive para la empresa. No es lo mismo. Microsoft no es lo mismo. OneDrive normal. El de usuarios normales. A OneDrive para la empresa. Es diferente. Sí debe de ser una cuenta de OneDrive para la empresa. Bien. Bueno. Entonces. Este. Aquí vamos a guardar nuestros dos. Este. Nuestros dos archivos. Tanto la carpeta. Como. El este. El. Excel. Que están ahí. Esto es un. Esto es un archivo de imágenes. Ok. Y es un Excel para asociar esas imágenes. Bien. Bueno. Vamos a crear otra aplicación. Para que vean que se puede hacer bien sencillo. Desde. Desde orígenes de datos. Vamos a darle en atrás. Para salirnos de este lienzo. Volvemos. Volvemos acá. Ok. Volvemos aquí. Ya están aquí. Perfecto. Espero que ya estén aquí. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Es darle aquí en crear. Ajá. Le damos aquí en crear. Y le vamos a dar. Aquí. Iniciar a partir de datos. Le vamos a dar en otros orígenes de datos. Aquí le damos. Empieza a cargar. Está pensando. Como puedes ver. Tiene. Muchas conexiones. Estas no son las únicas. Tiene varias más. Vamos a buscar. OneDrive para la empresa. Ahí está. OneDrive para la empresa. Le vamos a crear. A veces tiene unos problemas. Con. Con. Permisos. De OneDrive normal. Pero para la empresa. Jala. De inmediato. Y aquí. Ya podemos ver. Este. Dejen. Quito mi. Cámara. Porque. A ver. Donde estamos. Ay. ¿Qué hice? Ay. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ahí está. Listo. Aquí. Podemos ver. Nuestros archivos. Que acabamos de guardar. En nuestra instancia de OneDrive. Ajá. Bien. Lo que vamos a hacer. Es darle. En nueva conexión. Aquí está. Ya. Aquí adentro. Le vamos a dar. En nueva conexión. Bien. Y aquí le vamos a. Vamos a buscar. Un archivo. De Excel. Aquí debe estar. OneDrive para la empresa. Vamos a crear. Creamos nuestra conexión. Pensando. Ahí está. Si no la tienen. Si no les aparece. Le dan en nueva conexión. Y listo. Si ya les aparece. Perfecto. Y le dan en este Excel. Este Excel de aquí. Le dan clic. Bien. Aquí. Le dan clic en este. En la tabla. Son las. Son las hojas de cálculo. Que tienen Excel. Si tienen varias hojas de cálculo. Pues van a ver varias. Este. Varias tablas ahí. En esta solo tenemos una. Que se. Que se llama así. Site Inspector. Le damos en conectar. Listo. Ya está conectando. Ya está cargando. Ok. Bueno. Aquí van a poder ver. Power Apps ya lo está generando. Ya lo está haciendo. Darro un poco. Si tienen alguna duda. Algún comentario. Con gusto. Y. Sí. Claro. Y listo. Ya vieron. No hice nada. Ya está una aplicación hecha. Ahora. ¿Cómo es que se ve este Excel? ¿Cómo es que hace esto? Bien. Vamos a abrir el Excel. Y. Vamos a ver lo siguiente. Power. Este. Power Apps. Desde acá. Está tomando todos los datos. Como puedes ver. Y. Aquí. Este es el importante. Photo Image. Desde acá. Está tomando las imágenes. Desde. Nuestra. Desde. 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 Desde nuestra carpeta de imágenes. Que aquí están. Aquí están todas las imágenes. Como pueden ver. Miren. Aquí está. Y aquí podemos verlo. Desde aquí. Está tomando todo. Y. Power Apps. Está infiriendo. Que. Tú quieres este tipo de vista. Bien. Vamos a probarla. Y vamos a ver. Lo que hace. Bien. Aquí está. Vamos a probarla aquí. Para rápido. Y aquí pueden ver. Que aquí está. Si le damos clic. En el botón de siguiente. Nos manda al detalle. Que es. Toda esta información. Ya vieron. Toda esta información. Que está aquí. Ahí está. Nos regresamos. Y ahí está. Nos regresamos. Y aquí está. Ajá. Yo puedo agregar. Una ubicación. ¿Cómo? Le doy aquí en este más. Y aquí está. Ajá. O. Lo que puedo hacer. Es lo siguiente. Vamos a guardarlo. Ok. Vamos a guardarlo. Y vamos. Archivo. Le vamos a dar en guardar. La nube. Aquí le vamos a poner. Aplicación. No sé. Tracking. Que era algo. Decía algo como tracking. Por acá. Site tracking. Vamos a poner. Site. Tracking. Tracking de sitios. Y le damos. En guardar. Aquí le damos en guardar. Ok. Está guardando. Esto es para mostrarlo. En el celular. Y ya está. Ahora. Voy a cambiar. Mi pantalla. Para que. Lo puedan ver. Listo. Ahí está. Vamos a actualizar. Y aquí ya aparece. Site tracking. Como puedes ver. Es una aplicación de lienzo. Ajá. Para. Por eso aparece. El lapicito azul. Le doy aquí. Y está cargando. Y listo. Aquí yo ya tengo. Las coordenadas. Pero si yo quiero usar esto. Le puedo dar en el más. Y. Puedo. Poner acá. Mis coordenadas. Latitud. Longitud. Y. Mucho. Mucho más. Que puedo hacer acá. Ok. Bueno. Este. Acá. Nosotros. Pues vamos a. Vamos a modificar un poco. Esta aplicación. Ok. Bien. Vamos a modificar un poco. La aplicación. Listo. Ahí está. Ahora. ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos? Bien. Vamos a regresarnos. Vamos a sidetracking. Y aquí vamos a ver la masa de detalle. Ah. Les voy a mostrar cómo. Qué pasa si agrego un dato. Ahí les va. Esto les va a gustar. Qué pasa si agrego un dato. Por ejemplo. Ahorita. Déjenme ver. ¿Dónde estoy? Para jalarlo. Power App. Si puedo usar este. La. Los servicios de geolocalización. O sea. El GPS de su celular. Es otra configuración. Pero sí. Yo estoy aquí ahorita. Ojalá estuviera en mi casa. Pero estoy acá. Estoy aquí. Justo aquí. Ok. Bien. Ahí estoy. Y. Me pide. ¿Qué me pide? La dirección. ¿Por qué está la dirección? Ahí está. Ahí está la dirección. Me pide la ciudad. Ciudad. De. México. Descripción. Selina. O. Work. Ok. Ahí está. Me pide un ID. Le vamos a poner. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ok. Es GPS. Coordinate. Acá me pide si es un. Coordenadas GPS. Esto lo vamos a modificar. Para que el usuario no tenga que. Que meter todo esto. Sino simplemente lo pueda. Hacer de manera. Bien sencilla. Y aquí le ponemos. Latitud y longitud. Que esto lo podemos dejar así. Ahí ya. Ya está agregando el dato. Que dice. Responde al servidor. Se puede escribir el archivo. El archivo está bloqueado. Ok. Lo que tengo que hacer acá. Es. Poner este archivo. Como público. Como público. Para que. Pueda. Tener. Lectura y escritura. ¿Cómo hago esto? Bien. Le doy aquí. En estos tres puntos. Le doy en administrar acceso. Y acá. Y acá. Yo puedo. Yo puedo. Darle en opciones avanzadas. O. Puedo darle acceso. A. A todas las personas. Pueden compartir. Y puedo administrar. El acceso para. Este. Pues para que las personas. Puedan meter. Los. Este. Sus datos. Básicamente eso. A ver. Déjenme ver. Descargar. Necesar acceso. Ahí está. Es directo. Ok. Avisar a los usuarios. Ok. Acá. No me necesito poner el. Déjenme ver. Déjenme ver. Para que puedan. Para que se pueda acceder. Porque no me deja. Me dice que no tiene. No tengo el permiso de. Dice. Recuerda. Está bloqueado. Después el servidor. No se puede. Escribir el archivo en el origen. Está bloqueado. Rest. Ok. Ok. Si es un tema. Es un tema aquí de permisos. Que dice. No debería cerrar el Excel. Probablemente. A ver. Sí. Creo que era eso. Sí. Tenía razón. Muchas gracias. Sí. Era eso. Debía. Debía cerrar el Excel. Sí. Muchas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí se me fue la onda. Bueno. Aquí está nuestro dato. En el Excel. Sí. Tiene razón. Porque lo estaba editando. Aquí está el dato. Como puedes ver. Pero pues aún nos falta poner la imagen. Poner la latitud y longitud. Poner un buen de cosas. Nos falta todo eso. Vamos a editarlo. ¿Cómo le hacemos? Bueno. Nos vamos a regresar. Y vamos a personalizar. Pues nuestra aplicación. Vámonos primero a personalizar esta. El Browse Screen. Si yo acá le pico. A este. A este elemento. Al title 1. Podrás ver que esto es dinámico. Como puedes ver acá. O sea. No existe en 3 Browse Gallery. Solo existe un Browse Gallery. Con un separador. Y todo. Ajá. Solo existe un elemento. ¿Por qué? Porque esto es dinámico. Ahora. Vamos a seleccionar esta parte. Bien. Ahí. Ahí lo dejamos. Vamos a agregarle. Por ejemplo. Aquí. Vamos a agregarle. En. No. Aquí es en Browse Gallery. Aquí está. Diseño. ¿Qué diseño queremos? Vamos a ponerle un diseño. Título y subtítulo. Y aquí se borran las imágenes. Aquí nada más le ponemos imagen y título. Aquí le ponemos esta. Y así lo podemos dejar. Para que se vean. Pues más bonito. ¿No? Ahora. ¿Qué dice acá? ¿Cuándo se usa como fuente de datos Excel? ¿Qué pasa cuando se agregan datos por varios usuarios simultáneamente? Nada. Los pueden agregar sin problema alguno. El primero que entran es el primero que se agrega. No. No pasa nada. No se bloquean ni nada. Ahorita porque lo tenía abierto. Mientras no tengan abierto el archivo. Todo está bien. Ya no sé. En la madrugada. Después de que alguien vea el archivo. O pueden descargar. A copiarlo. Y verlo en otro lado. O usar Power BI para verlo. Este. Sin problema lo pueden hacer. Bien. Ahora. Aún nos saca a Browse Gallery. ¿Ok? Aquí como puedes ver. El origen de datos. Está en dirección. Ajá. En mi Browse Gallery. Esto. Esto se obtiene de manera dinámica. Por medio de mi Excel. Y ahora. Ok. Voy a quitarme esto. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es el siguiente. Ok. Aquí está. Dirección. Y aquí está. ThisItem.adres. Yo aquí. Puedo cambiarle a. ThisItem. Punto. Y aquí me da. Las diferentes opciones. ID. Foto. Title. Vas a ponerle un title. Y ahí está. El title. Y yo acá. En lugar de ThisItem. Va a ser. No sé. La descripción. O el address. Vamos a ponerle el address. Ahí está. Bien. Para que ya no me muestre. Para que me muestre el nombre del edificio. Esto se hace desde acá. ThisItem. Se hace referencia. A. El elemento en el que estás. O sea. El que traes del Excel. Y aquí lo cambias. Punto title. Punto address. Punto. ID. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que en el de acá. Lo pusimos 1, 2, 3, 4, 5. Pues aquí está el ID. Pero vamos a ponerle un title. Vamos a ponerle un title. Este no tiene title. Ni foto. ¿Por qué? Porque nos falta. Agregar. Todos esos datos. Bien. Ahora. Vamos. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer algo más. Ya que agregamos esto. Ahorita. Ahorita modificamos el. El formulario. Y vemos como. Vemos como. Vemos como se puede. Agregar más datos. Y que se modifiquen. En el Excel. Bien. Nos vamos. A. Este. Nos vamos. Déjame ver. ¿Dónde está? Aquí. En datos. Ok. Y aquí nos vamos. En agregar datos. Podemos agregar. Varios orígenes. De datos acá. Por ejemplo. Outlook. Voy a agregar uno de Outlook. Agreguen uno de Office 365. Porque si son cuentas. Si es una cuenta empresarial. Pueden agregar. Otros correos. No necesariamente el suyo. Claro. Si tienen los permisos. Las credenciales. Todo. Ajá. Ven. Aquí ya me aparece el Outlook. Ajá. Y entonces. Ya está conectado. Si yo le doy acá. Puedo quitarlo. Puedo ver. Que correo se conectó. Es sencillo. Si estás dentro. De tu misma cuenta. Bien. Ahora. Acá. Yo ya agregué. Otro. De datos. ¿Qué hice? ¿Cómo es eso de los permisos? Ok. Mira. Aquí. Yo puedo agregar. Diferentes. Diferentes. Permisos. O diferentes. Diferentes. Orígenes de datos. Por ejemplo. Aquí en conectores. Si tengo el permiso. ¿A qué me refiero con esto? A veces. La organización. El administrador de TI. El tenant. O en este caso. Si son ustedes. Puede. Este. Bloquear los permisos. De conexión. De Outlook. De Office. De SQL Server. Puedes hacerlo. En este caso. No están bloqueados. Pero tú. Podrías bloquearlo. Desde la administración. Del tenant. Eso ya es otro tema. Eso de hecho. Se hace desde. Portal. Punto. Punto. Com. Eso se hace desde acá. Pero. Eso es otro. Otro. Otro tema. Totalmente diferente. Y. También nosotros. Podemos. Aquí. A la hora de guardar. Nuestra aplicación. Podemos publicarla. O. En compartir. En el. En la. En el botón de compartir. Aquí podemos decirle. Quienes van a tener. Acceso. A esta aplicación. Por ejemplo. Voy a poner a mí mismo. Ahí está. Y entonces. Aquí podemos ver. Podemos. Decirle. Que esta persona. Solo va a ser usuaria. Es decir. Que no va a poder modificar. La aplicación. O que sea copropietaria. Que si va a poder modificar. La aplicación. Cualquiera de los dos. Lo puedo hacer. Aquí está. O puedo buscarlos por nombre. Pero que tienen que estar. Dentro de la organización. Ok. Bueno. Ahí está. Vamos a descartar el cambio. Aquí estamos. Site tracking. Bien. Vámonos a editar algo más. Ya que conectamos. Este de acá. Lo que va a hacer esto. Es que cada vez. Que metamos un. Metamos un registro. Nos va a notificar. Y. Es bien sencillo. Es bien sencillo eso. Cómo lo podemos hacer. Bien. De hecho ya está. Agregamos el. El detalle de conexión. Y simplemente mandamos un dato y ya. Vamos a agregar otro. Le ponemos. Este. Calle 3. Número 3. Ciudad. De Juárez. Por ejemplo. Descripción. Vamos a copiar esta de acá. Vamos a poner. Un ID. Y vamos a poner unas notas. Hola. Bueno. Ahí está. Ya. Ya se está. Creando. Listo. Y. Yo acá puedo visualizar. A veces tarda un poco en llegar el correo. En especial. Si son como las primeras veces que. Que haces esto. Pero. Sí. Al final. Sí. Sí llega. A veces llega en spam también. Ok. Tengo que a veces tardar un poquito. A veces. Quitarle en spam. Por lo menos. Si es la primera vez. Tarda un poco. En conectarse. A tu correo. Pero puedes hacer que. Cuando se. Haga un registro de datos. Se vea. En tu correo. Por medio del conector. Vamos a editar ahora. Ya editamos este de browse. Vamos a editar. El detail screen. La vista de detalle. Y. Vamos a poner. Vamos a poner. Aquí. Data form. Aquí. Este es el que vamos a editar. Este es un formulario. Ok. Que dice. Disculpa. Lo podríamos ver nuevamente. La notificación. No llega. Espérate. No. Este es de Azure. Esto es otra cosa. Que dice. No. No quiero. Digo que a veces tarda. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Si. En. En el transcurso de este. Del taller. Llega. Porque tengo. La primera vez. Tarda un poco. A veces llega. Este sí que. Hay que. Hay que checarlo. Pero ya. Es conectando. Este origen de datos. El de office. O puedo conectar. Orígenes. Como SQL. Y todo eso. Te. Falto asociarlo. Al evento del registro. No. Creo que sí. A ver. A ver. Rose Gallery. Pero eso es de acá. En el edit screen. Aquí. Cuando haces la acción. Desde aquí. Ajá. Desde el submit form. A ver. Bien. Vamos a seguir. Ahorita. Ahorita lo checado. Si no llega. Es que igual. Y faltó algo. Porque apenas. Este. Esto se. Cambiaron algunas cosas. Porque apenas fue la Ignite. Y sí cambiaron algunas cosas. En Power. En Power Platform. En especial con Dataverse. Apenas fue la Ignite. Y pues. Sí cambiaron varias cosas. Bueno. Lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Vamos. A modificar. Este. La vista de detalle. Para que. Pues nos muestre. Nos muestre más datos. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos al Detail Form. Aquí. Y le vamos a dar clic acá. En editar campos. Y aquí podemos editar todos los campos. Quitarlos. Ver cómo lo mostramos. Todo. Podemos hacer todo. Vamos a agregarle un campo. Vamos a agregarle. Título y subtítulo. Vamos a agregar. Y ahí está. Título y subtítulo. Title and Subtitle. Ajá. Y lo que vamos a hacer. Pues es que el título y el subtítulo. Deberían estar hasta arriba. Así que. Lo que hay que hacer. Es. Incluso desde editar campo. Desde aquí. Lo. Lo oculto. Oculto todo esto. Y simplemente lo muevo. Ahí está. Address. Title. Y ahí está. Ya. Ya se cambió de lugar. El title. Y el subtitle. Y ya puedo. Ya pude agregar. Otras cosas. ¿No? Vamos a agregar. ¿Qué les parece? La imagen. Puede ser la imagen también. Ahora. Esto. En editar campos. Aquí la vamos a agregar campo. Y por aquí está foto. Vamos a agregar. Y la foto aquí aparece. ¿Ya viste? Vamos a desplegarlo. A ocultarlo. La foto vamos a ponerla hasta arriba. Ahí está. Ahí está la foto. Ya. Ya puedo poner la foto. El title. El subtitle. No necesito. Creo que en el ID está de más. Así que vamos a irnos al Detail Form. A este de acá. Nos vamos a editar campos. Y aquí vamos a quitar. Aquí. Vamos a quitar. Déjame ver. Vamos a quitar este. El ID. No. Ya estoy quitando el description. Vamos a quitar el ID. Y el GPS Coordinates. Y ya. Vamos a quitar estas. Como que no tienen caso que se vean. Igual estas sí. Porque es una tracking de espacios. Y ahí está. Como pueden ver. Aquí está. Aquí ya está. Ya se hace la modificación. Y demás. Bien. Ahora. Ahora. Yo acá. Puedo editar también. La pantalla. De edición. A ver. Alguien tiene. La mano levantada. Déjame ver. A ver. Adelante. Luz María. Ya te activé el micro. ¿No tienes alguna duda? ¿O algo? Te activé el micro. Luz María. Para que puedas hablar. No. Creo que no. Bueno. No sé qué pasó ahí. Pero. Pues no activé el micro. Aquí está nuestro. A ver. ¿Qué dice? No. Perdón. Error de dedo. Ah. Ok. Ok. No. No te preocupes. No te preocupes. Este. Aquí está nuestro. Nuestro formulario. Yo desde acá. Ya puedo editarlo. Y puedo editar los campos. Ajá. Vamos a editar los campos. Le damos clic acá. En el Edit Screen 1. Para que lo despliegue. Y le vamos a dar. En Edit Form. Le damos clic en Edit Form. Y le damos en Editar Campos. Ahí está. Lo mismo. Aquí puedo agregar. Quitar Campos. Puedo hacer varias cosas. Bien. Vamos a agregar. Un este. No. Es más. Vamos a cambiar descripción. Y vamos a poner. Que sea. Multi. Por aquí está. Multilínea. Listo. Ahí está. Para que se vea más. ¿No? Este. GPS Coordinates. Vamos a poner. Que sea. Déjame ver. No se puede. No. No. En este tipo de datos. No se puede. Valores. Permitidos. Ahí está. Valores. Permitidos. Desde GPS Coordinates. Y. Para que nos muestre. Un sí o un no. Y ya. Ok. Bueno. Y aquí está. Latitud. Y longitud. Bien. Desde acá. Incluso. Desde la ventana de insertar. Puedo agregar. Muchos más datos. Para que. Pues pueda. Pues pueda. Subir mi. Información. Por ejemplo. Vamos a agregar el campo de foto. Para agregarle. Pues una fotito. Que se vea mejor. Editar campo. Aquí vamos a agregar un campo. Y va a ser foto. Ahí está. Foto. Ah. Y nos falta el title. Listo. Ahí está. El title. Igual acá en el edit form. Lo vamos. Lo vamos a subir. El title. El title sí lo voy a subir. Voy a poner hasta acá. El GPS. Is GPS Coordinates. Ok. Listo. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué onda. Ahí está. Ya pueden verlo. Bien. De hecho. Yo puedo editar estos. Estos registros. Mira. Si yo le doy clic en la. En el detalle de este registro. Lo puedo editar. Le doy en este lapicito. Para poder editarlo. Aquí. Si yo le doy clic. En este caso no hace nada. Pero vamos a hacerlo desde el celular. ¿Por qué? Porque es la vista de prueba. Ajá. Bien. Vamos a guardarlo. Bien. Y ahora. Me voy a ir. A este. Me voy a compartir. Todo mi escritorio. Listo. Y. A ver. Ahí está. Ahí mero. Vamos a apagar. Psss. Ahí está. Actualizamos. Ahí está. Site Tracking. Una versión. Pulsa para actualizarla. Y ahí está. Ya está cargando. Y aquí están los elementos. Ahora. Si yo le doy clic a uno. Van a poder ver. Que. Aquí está. Vamos a ver. No me hizo el cambio. Vamos a ver. ¿Qué pasó acá? A ver. Déjenme ver. No me guardo el cambio. Ah. No se me olvidó publicarlo. Vamos a publicarlo. Publicar esta versión. Para que ya la puedan ver todos. Y listo. Ya está publicado. Ahora. Le damos en. Actualizar. Permítame un momentito. Vamos a duplicar. Pantalla de nuevo. Ahí está. Site Tracking. Aquí lo actualizamos. De nuevo la aplicación. Ya casi está. Que dice aquí. Que te. Que necesitas el permiso. Para la conexión con Outlook. Le dices que sí. Porque es un nuevo. Origen de datos. Aquí ya está. El cambio. Ya lo puedes ver. Vámonos a este. Aquí puedes ver ya la foto. Y el title hasta arriba. El title. Le vamos a poner. Ciudad. Juárez. Listo. Y una foto. Si le doy click acá. Pues. Me lo manda la fototeca. Vamos a hacer una foto. Le doy permiso para la cámara. Y vamos a. Vamos a hacer una. Una inception acá. Listo. Vamos a usar esta foto. Y ya. Con esto. Es suficiente. Le vamos a dar en. Guardar. Esta. Va a tardar un poco más. Obviamente. Porque tiene que cargar una foto. Y listo. Ya está la foto. Acá arriba. Ahora. Si yo lo quiero ver. Si yo quiero ver. Dónde se guardan estos datos. Muy sencillo. Aquí. En este. No llego. A ver. Ahorita lo checo. Aquí. En el Excel. Ya voy a poder. Ver el dato. De Ciudad Juárez. Aquí está. Ya vieron. Y. Aquí está. Foto. Image. Este. Este último. Power Apps ID. Es un ID interno. Que usa. Power Apps. A este no le muevan. Es un ID interno. Que lo usan. No. No le muevan. Y aquí pueden ver. Que está la foto. Ya vieron. Ahí está la foto. Ah caray. ¿Qué pasó? Se borró. La borré por accidente. Y. Aquí está. Me generó una. Una nueva carpeta. Bueno. Está bien. Y aquí está la foto. Podrían hacer. Yo les recomiendo hacer una carpeta especial. Para su aplicación. Porque a veces les genera otro archivo. Otra carpeta. Otra cosa. Para que no. Hagan todo un. Relajo en su. En su OneDrive. Y listo. Aquí. Aquí pueden ver la foto. Y no programé. Absolutamente. Nada. Pueden ver la foto. Aquí pueden ver. Como la editamos. Aquí pueden ver. Todo lo que hemos hecho. Todo. Absolutamente. Todo. Lo que. Hemos. Hecho. Bien. Bien. Ahora. Ya nada más. Por último. Nos queda. Ver. Este. Otro tipo de aplicaciones. Esta es rápida. Esta es más rápida aún. Nos vamos a ir hasta las. Si tienen alguna duda. Si tienen alguna pregunta. Con gusto. Vamos a resolverla. Pero. Pues ahora. Mientras. Si no hay dudas. Vamos a ver. No hay dudas. Perfecto. Vámonos atrás. Ahí está. Vámonos atrás. Listo. Aquí pueden ver. Este. De diferentes templates. De aplicaciones. Pueden usar. O. Si se van a inicio. Pueden ver sus aplicaciones. Aquí está. Site tracking. Vamos a hacer. Una aplicación. Ahora. Una aplicación. Basada. Perdón. Una aplicación. Basada. En modelo. ¿Qué es esto? Nosotros establecemos. Un modelo. No tenemos datos. Nosotros podemos establecer. Un modelo de datos. Y. La. Y Power Apps. Lo que va a hacer. Es hacer una aplicación. Con base. En ese modelo. De datos. Eso es hacer una aplicación. Basada en modelos. Le damos acá. Aplicación. Basada en modelos. Ahí. Ajá. Pueden darle en el clásico. O pueden darle. En el moderno. Yo les recomiendo el clásico. Porque ahorita el moderno. Está en versión preliminar. Les puede dar. Alguna. Que atrapa fallita. O error. En especial. En la. En la ejecución. Si quedamos. En el clásico. Este fue uno de los. Este es un cambio. Medio reciente. De hecho. Bien. Ahí está. Si ven aquí. Dynamics. Es porque. O sea. Parte de la. Suite de Dynamics. Bien. Acá elegimos un nombre. Y elegimos un icono. Vamos a poner. Por ejemplo. Aplicación. Este. Rentas. Ahí está. Aplicación de rentas. Ajá. Listo. Usar una imagen predeterminada. No. Yo aquí puedo subir. O aquí puedo poner. Qué imagen quiero. Por ejemplo. Una flecha. Esto. Un círculo. Ahí está. Puedo subir mi propia imagen. En este caso. No se podría. No. Ahí no. Le voy a poner esta carita. Bien. Listo. Le voy a dar. En descripción. Le doy en listo. Ahí está. Ya está cargando. Está creando la aplicación. Y ahora tenemos. Esta vista. Ajá. Esta vista. Es para crear el modelo. Yo ya no voy a jalar botones. Este. Entradas de texto. No. Ya no voy a hacer esto. Simplemente. Voy a. Este. Ahí se me está acabando la batería. Es que. Ah. Pues lo está chupando el iPhone. Sí. Cierto. Esperen. Déjenme desconectar. ¿Por qué? Si no. Se acaba. Este. Ya. Bien. Acá. Yo ya no tengo que. Arrastrar botones. Nada. Yo lo único que tengo que hacer. Es establecer. Mi conexión. De. Este. De datos. Bueno. Más bien. Puedo establecer una conexión de datos. Puedo crear mi propia. Este. Conexión de datos. O mi propio modelo de datos. Y listo. Ahora. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo le hago esto? Aquí le voy a dar clic en este lápiz. Donde dice mapa del sitio. Ajá. Ahí le doy clic. A ver. Aquí le doy clic. Espérenme. Ya. Este. Acá. Tengo nuevas subáreas. Identidades. ¿Qué es esto de acá? Ok. Vamos a ver. Aquí voy a seleccionar qué tipo de área. O qué tipo de herramienta es la que voy a hacer. En este caso. Voy a hacer una. Un. Algo de tipo entidad. Y necesito. Y necesito una. Necesito qué tipo de entidad va a ser. Ajá. Vamos a hacer. Una entidad de tipo. ¿Por aquí está? Cuenta. Ahí está. Cuentas. Estas son entidades que ya están predefinidas. Una entidad. Es una forma de. Es un modelo de datos ya predefinido por Azure. Tú lo puedes modificar. Ok. Así lo vamos a dejar. Tipo entidad. Cuenta. Y. Ya. Con esto ya lo tenemos. Ya vieron. Ahí está. Sí. Gracias. Este. Ya está. Ya está listo la cuenta. Aquí está. El tipo de datos cuentas. Le damos en guardar y cerrar. Y listo. Aquí como pueden ver. Ya me generó. Todo esto. La vista de entidad. Gráficos. Páneles. Vistas y formularios. Porque esto ya lo tiene. Usado desde las cuentas. A ver. Son responsivas todas las apps. Este. No al 100%. Eso sí. No. No lo tienen tan bien hecho. Te seré honesto. No lo tienen tan bien hecho eso. Con pantallas grandes. Batallan mucho. Y. A veces se ve como. Muy alargadas las cosas. Con pantallas más largas. Así que. No está. No es tan responsivo. En cuanto a celulares. Si lo tienen bien identificado. Aunque podrás ver. Acá. Que tiene unos bordes. Así. Y esto lo hacen porque. Quieren como. Establecer un tamaño de pantalla. Predefinido. Para cubrir a la mayoría de celulares. Pero. Pues no. No son tan responsivas. Eso sí. Te puedo decir que no. Le falta un poco todavía. A ver. ¿Qué dice? Bueno ya. Eso ya le respondí en vivo. A ver. Listo. Bueno. Ya estamos acá. En los formularios. En las vistas. En todo esto. Listo. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es darle clic aquí en formulario. ¿Sí? Y aquí. Podemos agregar. Los diferentes formularios. Que queramos. Podemos editarla. Si aquí le damos en editar. Nos va a abrir esta ventana. Donde podemos ver. Todos los datos asociados a la cuenta. Estos son. Te digo. Modelos de datos ya predefinidos por Microsoft. Que tú lo puedes usar. Aquí estamos usando cuentas normales. Vamos a dar nada más en cuenta. Porque queremos solo un formulario. Ajá. Bien. Ahora vámonos a vistas. Aquí. Y en lugar de seleccionar todas. Solo queremos las vistas. Pues. No sé. Estas. Cuentas activas. Cuentas inactivas. Y estas de acá. Ya con esas. Con vistas activas. Vistas inactivas. En gráficos. Es más de lo mismo. ¿Qué queremos seleccionar en gráficos? Vamos a seleccionar. Este. ¿Cuántos por cierto? Ahí está. Ajá. Y. Acá. En este. En paneles. No hay nada. Porque este modelo de datos. No tiene nada acá. Lo podemos dejar igual. Y ya. Aquí podemos seleccionar. Todos los datos. Que queremos. De esta. De esta entidad. Bien. Si yo le doy en guardar. Para que me vaya guardando. Pues estos datos. Yo aquí. Puedo ir agregando. Diferentes. Modelos. Diferentes vistas. Diferentes. Cosas. Bien. Bueno. Aquí le puedo dar en publicar. Cuando le doy en publicar. Yo ya la puedo empezar a reproducir. A ver. Espérame tantito. Está. Está publicando. Está publicando. La aplicación. Listo. Y ya le puedo dar en reproducir. ¿Qué va a hacer? Chéquense. Lo que va a hacer. Es esto. Esto de acá. Esto. Que pueden ver acá. Aquí vamos a darle. Mostrar gráfico. Esto ya es lo que. El usuario usaría. Literal. Mira. Nombre de la cuenta. Jesús. Teléfono. Ahí está. Fax. ¿Quién usa fax? Este. Correo. Este. Sitio web. Vamos a poner. Microsoft. Punto com. Cuenta primaria. Aquí tendría que agarrar una nueva cuenta. Bueno. Ya con esto. Ahí está. Dirección. Todo. Le vamos a enguardar. Guardar. Y ya. Aquí puedo ver la cuenta. Esto es un CRM. Sencillito. Es un CRM que pueden usar. Le doy acá atrás. Y aquí puedo ver las cuentas activas. Y puedo activarlas. Desactivarlas. Puedo asignarlas a otro usuario. Lo que hicimos acá. Es. Hacer una aplicación de escritorio. O de web. Que puede ser usada también en el celular. Pero. Basada. En un modelo. Esa es una aplicación. Como un poco. Diferente. Para que nosotros. Podamos. Este. Ejecutar informes. Hacer flujos de negocio. Literal. Esto. Yo ya lo puedo compartir. Desde acá. Lo puedo compartir. Y lo puedo usar. Toda la organización. Bien. Aquí alguien. Levantó la mano. O no. Creo que fue error. Otra vez. Sí. Este. Bien. Bueno. Así se publican. Y si yo quiero editar. El formulario. Porque por ejemplo. El fax. Quiero usar el fax. No sé. Le doy aquí. En este. Aquí esperamos. A que cargue. Y ahí está. Aquí pueden ver. El formulario. Que estoy usando. Vamos a darle más. Y aquí está. Fax y todo. Fax vamos a eliminar. Aquí vamos a ponerle. Eliminar. Ahí está. El fax lo eliminamos. Como que para qué. Mi dirección. Eso lo vamos a dejar. Ajá. Yo aquí ya puedo editarlo. Yo le doy en guardar. Y listo. Desde aquí puedo editar. Mi aplicación. ¿Qué pasó? Un error. Al guardar el formulario. Ajá. Ya sé por qué. Es que estoy en una ventana incógnito. Por eso. Me está abriendo una ventana normal. Sí. Por eso. Por eso hubo un error. Por este session ID. Bueno. Así ustedes lo pueden editar. Y pueden. Este. Ya sea. Si es una contraseña. Pueden ocultarla. Pueden hacer un. Un. Un campo de su lectura. Pueden hacer muchas cosas. Pueden cambiar los diferentes tipos de vistas. Para que esto. Lo puedan ver. Así. Aquí puedo ver las cuentas activas. Las cuentas inactivas. Si yo esta de acá. La. Le doy en desactivar. Desactivar confirmación. Ya no están mis cuentas activas. Está en cuentas inactivas. Y. En todas las cuentas. Esto es un CRM. El cual. Pueden editar. Pueden personalizar. Para que ustedes hagan su propio CRM. Su propio RP. Su propia aplicación. Para soluciones empresariales. Les digo. Power Apps. Está diseñado. Para hacer aplicaciones empresariales. No para usuario final. Al que al final del usuario final. Acaba siendo. Un empleado. Alguien de almacén. Alguien de ventas. Alguien de marketing. Y. La pueden usar. Con toda la. Con toda la tranquilidad. Y facilidad del mundo. Con que solo le digan a ustedes. Como administradoras. O administradores de TI. Que. Hagan un cambio. Y listo. Aquí por ejemplo. En este apartado de flujo. Yo puedo establecer flujos de procesos. Con Power Automate. Para que cada vez que se crea una cuenta. No sé. Este. Mande una notificación. O le mande un correo a esa cuenta. O algo por el estilo. Ajá. Bien. Aquí está. Aplicación de rentas. Site tracking. Aquí está la basada del modelo. Y. Nos faltaría el portal. Pero. El portal. Hasta donde yo sé. La última vez que lo probé. A menos que me hayan cambiado la cuenta. Ahí está. No puedo hacer un portal. Mira. Descripción. No se puede. No puedo. No tengo el permiso. Esta cuenta no tiene el permiso. Pero al final. El portal. Es para mostrar. Datos. Ya sea al público. O a toda la organización. De manera sencilla. Esta sí. Esta sí la puede ver el público. El portal. Si quieren hacer un. No sé. Esto usa mucho. Por ejemplo. Reportes. En organizaciones civiles. Un reporte de impacto. Por ejemplo. Y que lo vea todo el público. Podrían hacerlo. Sin problema alguno. Y mostrar todos los datos. Desde el portal. Dice. Eso lo puede hacer con SharePoint. Sí. Muchas de esas cosas. Se pueden hacer con SharePoint. También. Los portales. Las páginas. Todo esto. Se puede hacer con SharePoint. También. Sin problema alguno. La diferencia acá. Es que. El portal. Ya tiene. Mucha conexión. Con Power Apps. Y puede agarrar. Todos los datos de Power Apps. Y jalarlos hasta. Hasta el portal. O al revés. Este. Puedes incluso poner. Algún formulario. En el portal. Formularios más sencillos. Pero sí. Sí se puede hacer con SharePoint. Ve. ¿Por qué tienen tanta duplicidad? Son este. ¿Por qué son duplicados? Porque. SharePoint es más para usuario. Final. O sea. Usuario no tan IT Pro. Y. A Power Apps. Es como para un poco más. Profesional. Vaya. Bien. Alguna otra duda. Algo más que tengan. Algo. Que puedan. Que necesiten. Algo. Algo. Aquí está la conexión. No jalo esto. ¿Por qué? No jalo el correo. Tienen que revisar. Les voy a mandar. Les voy a mandar. Un link. Aquí. Les voy a mandar. Un link. Permítanme. Déjenme lo busco. Con recursos. De Power Apps. Para que puedan aprender. Aún más de esto. Esta página. Esta se las muestro. Esta página de aquí. Ahí está. Tiene un buen de recursos. Pero un buen. O sea. Los últimos cambios. Que se vieron. En la Ignite. Que es la conferencia. Temestral de Microsoft. Porque hubo una en abril. En marzo. Para gobiernos. Por ejemplo. Cosas de compliance. Aquí pueden aprender. Cómo meterle. Algo de código. De programación. Normalmente. Eso es así. O pueden usar. Este. Un poco de HTML. O CSS. Pero normalmente. Es así. Sharp. Y. Este. Diferente. Sus. Diferentes. Empresas. Que usan. Power Apps. Y. Pues. Por ejemplo. Historia de esta empresa. Para ver cómo lo usa. Y cómo lo pueden. Usar a ustedes. Coca-Cola. También lo usan. Parece. Si tienen alguna duda. Alguna pregunta. Con gusto. Se la resuelve. Adelante. Dudas. Preguntas. Comentarios. Aclaraciones. Gracias. 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 A ver. Se puede hacer una conexión de una base de datos local enlazado al Power App. Si se puede. Por medio de SQL Server. Mira. Si yo aquí genero una nueva conexión. Aquí está. O sea. Yo puedo hacer una. Con esta. SQL Server Authentication. Y aquí meto. Ya sabes. El. El name. El database. El username. Y el password. O sea. El servidor. Ojo. ¿Por qué aparece premium acá? Porque esta es una conexión premium de Power Apps. O sea. Cuesta más. O sea. Todos estos que tienen como el. La joya. El diamantito acá. Solo son este. Conectores de. La versión premium. De Power Apps. Que. Déjame. ¿Cuánto cuesta? Power Apps. Ahí está. No creo cuánto cuesta. Luego modifican los precios. A ver. Mira. Es. Déjame ver. Los conectores. Me parece. Que es la de pago por uso. No. El dia builder es otra cosa. Sí. Me parece que es en esta. Sí. Es en esta en la que se incluye. Porque. Usas mucho Azure. Es en esta. La suscripción de plan. Van de pago por uso. Ahí te incluyen esos conectores. Pero sí. Sí lo puedes hacer. Un SQL Server. ¿Qué dice? Ajá. ¿Cómo podemos hacer una conexión de Power Apps hacia SAP? O sea. De meter datos de SAP a este allá. Mira. Mira. No. Mira. O sea. Que yo sepa. No tiene el conector directo. O sea. No hay un conector acá. Donde tú puedas decir. Ah. ¿Sabes qué? Quiero. Quiero para SAP. No. No hay. Podrías. 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 Por ejemplo. No sé mucho de SAP. Pero sé que puedes jalarlo. Sé que puedes jalar los datos. De bases de datos. Como SQL. Y. O. Hacer exportaciones. Desde Dynamics. Hacia SAP. Y entonces. Podrías pasarlo a Dynamics. Y luego a SAP. O sea. Así está un poco rebuscado. Pero que yo sepa. No hay un conector. Así. Directo. De SAP. A Power Apps. Se puede hacer una. ¿Qué? Se puede hacer una conexión. Mi app. A mi sitio web. Y que pueda realizar. Pagos con tarjeta. No. Ah. Ya. A tu sitio web. Perdón. Yo pensé que. En la aplicación de Power Apps. Pagos con tarjeta. No. Sí se puede. Sí se puede. Acá. En la acción. Lo único que harías. En el botón. En la acción. Sería mandarlo a un sitio web externo. Y ya. Eso es todo. Pero. Y ya en el sitio. En tu sitio web. Ahí ya gestionas el pago. Pero sí se puede. Al revés. No. Power Apps. No aguanta. Ese tipo de cosas. De. Meter un. Una pasarela de pagos. Un PayPal. No. Pero sí puedes conectarlo a tu sitio web. En tu sitio web. Vas en el cobro. Y. Lo puedes modificar en el SQL. O en el Excel. Regresas a Power Apps. Y entonces. Ahí ya. Power Apps lee. El SQL. O el Excel. Y ya ve que está pagado. Y listo. Pero sí se puede. Sí se puede. A ver. Ok. Más dudas. Más dudas. Más dudas. Más dudas. Gracias. Me diste una solución grande. Gracias. Sí. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. Digo yo. Desde aquí puedo acceder a varias. Esto de Dataverse. Es un. Un. Esto de Dataverse. Está interesante. Sería bueno que igual lo chequen. Es muy poderoso. Es para hacer un. Repositorio de datos común. Entre. Los servicios de Microsoft. Está. Está muy bueno. Y apenas le hicieron cambios. Para este. En LightNight. Apera anunciaron varios cambios en LightNight. De Dataverse. Sí. Está. Está interesante. Entonces. Algo más. Alguna duda. Algún comentario. Algo que tengan. Adelante. Sin miedo. Con eso ya se pueden aventar a hacer una aplicación. Los. Los links. Ahí los tienen en el chat. Guárdenlo. Si quieren hacer después su propia aplicación. Sencilla. Modificarlo. Ya tenemos una aplicación de registro de lugares. Muy sencillo. Pueden hacer un registro de cafeterías. De. De coworking. Por ejemplo. No sé. O sea. Ustedes. La imaginación es el límite. Queda grabada la sesión. Sí. Se quedó grabada. Se quedó grabada. Ahí. Ahí se las. Se las comparten. Este. Los amigos de Software Guru. Y. Vaya. Ok. Si tienen alguna duda. Se puede trabajar en imágenes satelitales. Desde una app. Aquí te refieres con trabajar en imágenes satelitales. O sea. Del satélite. Este. Agarrarla directo. Eso está. Yo creo que ahí no. No te debes de preocupar tanto por la app. Sino por. Cómo obtienes esos datos. Ya. De que se puede. Se puede. Pero. Cómo los obtienes. Si está. Algo canijo. A menos que haya un servicio. O sea. Es un API. Que lo haga. Desconozco alguna. También servicios. Que ya te proveen las imágenes satelitales. Por ejemplo. Para el campo. Te proveen. Este. Grados de erosión. Y todo. Imágenes satelitales. Tienen API. O sea. Una conexión. Lo usas en la app. Y ya. Ahí la cosa es que. No podrías hacerlo con Power Apps. Tendrías que hacerlo ya. Con programación. Ya eso es con. Con algo de código. Aunque no sé. A qué te refieres. Con imágenes satelitales. Y más. Si es un streaming de video. Ok. Este. Podría ser un punto de venta. Y verificador. De precios móvil. Así como Liverpool. Y otros comercios. Sí. Sí se puede. Sí se puede. Este. Power Apps. También tiene acceso a la cámara. Y tiene acceso también a. Este. A lectores de. O sea. En la cámara. Puedes poner un lector. De tarjetas. Ajá. Así que. Sí. Sí se puede. Sí se puede. Sin problema. En cuanto al punto de venta. Como te decía. En Power Apps. No puedes cobrar. Podrías registrar los pagos. Sí. Y ya. Pero. No puedes cobrar con. Paypal. Por ejemplo. Solo se puede compartir con correos del mismo dominio. Por ejemplo. Una aplicación. Para saber dónde están pedidos. Y o así. El contenido está en China. O ya por acá. Mira. La forma de compartir. Compartir datos. Hay. Habría dos formas. De compartir datos. Con este. Con externos. Una. Es. Con Power BI. En Power BI. Jalas los datos. De donde se guardan las Power Apps. Ya sea el SQL. O el Excel. Generas. Una página de Power BI. Y ahí lo muestras. O. Un portal. Aquí en Power Apps. Jalas todos los datos. Y listo. Pero no puedes compartir la aplicación con externos. Solo con usuarios de tu propio tenant. O sea. De tu organización. Pero para los de los pedidos de China. Pues con una. Con una aplicación de portal. Sí. Ahí. Así lo puedes hacer. Estoy revisando. Ya no aparece una opción. Para tomar un archivo de Excel. Que yo tenga definido. Ah. Caray. Ya no me aparece. O sea. Entonces sí te aparece. Qué raro. Eso es desde acá. O sea. Tú creas una. Tienes que darle acá. En otros orígenes de datos. Aquí. Otros orígenes de datos. Y. Si no tienes una de estas. Generas una nueva conexión. De OneDrive. Aquí. Le das clic a la conexión. Eliges el Excel. Ya. Ya con eso. Ya puedes ir. Haciendo tu aplicación. Con base en ese Excel. Y te digo. Power Apps trata de intuir. Qué es lo que necesitas. En ese. Formulario. Pero pues tú lo modificas. Para que. Sean los datos. Que justamente quieres. Que se guarden en el Excel. Pero. Ya desde la aplicación. Ya no te deja. Ah. O sea. Agregarlo en la aplicación. Bueno. Sí. Mira. Acá. Vámonos a la otra que hicimos. Aplicación 1, 2, 3. La estoy editando. A ver. Aplicación 1, 2, 3. Espérame. Ahí está. Está cargando. A ver. ¿Qué no carga? Qué raro. A ver. Aquí está mi aplicación. De lienzo. A ver. ¿Por qué no me quiere cargar? Aplicaciones. Aplicación 1, 2, 3. No. Ya me acordé. Tengo que darle en editar acá. Ya. Siempre me confundo en eso. A ver. Eso lo haces. O sea. Agregar un Excel. Lo haces desde acá. Espérame. Está cargando. Solo lo haces desde acá. Pero ya desde la aplicación no te deja en los puntitos. A ver. Espérame. Está cargando. Ahí está. Sí, sí, sí. Lo haces desde este bote. Desde datos. Desde aquí. Agregas datos. Le das en conectores. Y aquí ya puedes buscar tu Excel. OneDrive for Business. Generas tu conector. Y aquí está tu Excel. Ya lo conectas. Y listo. Es desde datos. Desde acá. ¿Ya viste? Sign Inspector. Ahí está. ¿Dónde puedo acceder a esta grabación? ¿Enviarán el link al correo registrado? Eso sí no lo sé. Ahí la gente de Software Guru. Sí, disculpa. Sí. Vamos a compartirles cuando ya estén todas las grabaciones. Tanto esta como la de las pláticas del día de ayer. Les compartiremos el link directo a cada una de ellas. A su correo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, si no tienen más dudas, más comentarios. Por, creo que no. Gracias. Perfecto. Pues, por mi parte sería todo. Si no tienen más dudas y más comentarios. Muchas gracias por estar en esta sesión. Espero que ver sus aplicaciones. Espero que ahí las hagan. Me pueden encontrar en Instagram como arroba josejesusguzman. Ahí me pueden preguntar o si tienen alguna duda o algo. Adelante. Con todo gusto. Se las contesto. Cualquier cosa por ahí ando. Y muchas gracias por asistir. Gracias. 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 Gracias.